Mi nombre es Yelina Piscino, soy gerente de bodega en Serviestiva, en los puertos de Balboa y Cristóbal. Entre mis funciones como líder de bodega, está la de suministrar el equipo de protección a cada uno de los trabajadores para lograr un desempeño seguro en sus labores cotidianas. Las palabras claves que me identifican, disciplina, orden y liderazgo. En Serviestiva recibimos, administramos y entregamos en forma ordenada todos los implementos que nos solicitan para el desarrollo de las funciones por departamento. Nuestra meta en bodega es que todos tengan lo necesario para que sus labores sean exitosas. Definitivamente que esto es fundamental para nuestra gestión. Garantizar cada herramienta el éxito de trabajo de nuestros compañeros. Somos Serviestiva.